El Espíritu Santo se posó sobre Jesús Cuando fue bautizado y Dios hizo oír su voz Este es mi Hijo, mi predilecto, en quien pongo mi amor Jesús es el Hijo amado de Dios, en quien puso todo su amor Es su Hijo predilecto, a su encuentro la iglesia va Jesús es el Hijo amado de Dios, en quien puso todo su amor Es su Hijo predilecto, a su encuentro la iglesia va El Espíritu Santo se ha derramado sobre la iglesia Y a todos los bautizados, Dios los hace hijos de Él Sus predilectos, sus más amados, en quienes pone su amor Jesús es el Hijo amado de Dios, en quien puso todo su amor Es su Hijo predilecto, a su encuentro la iglesia va Jesús es el Hijo amado de Dios, en quien puso todo su amor Es su Hijo predilecto, a su encuentro la iglesia va Todos los bautizados, seguimos las huellas de Jesús Escuchamos su Hijo predilecto, a su encuentro la iglesia va Somos sus hijos, sus más amados, en quienes Dios puso su amor Jesús es el Hijo amado de Dios, en quien puso todo su amor Es su Hijo predilecto, a su encuentro la iglesia va Jesús es el Hijo amado de Dios, en quien puso todo su amor Es su Hijo predilecto, a su encuentro la iglesia va Jesús es el Hijo amado de Dios